Javier Echeverría, vengo no a presentar sino a acompañar literalmente a Enrique Echegurúa, antiguo compañero de los fundadores de la facultad de... Antigua de Zorroaga, luego Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y luego dos facultades, una de ellas la Facultad de Psicología, donde eres catedrático desde hace ya muchos años y con una excelente labor investigadora, docente, profesional, profesional, es sobradamente conocido en esta ciudad, en este foro, y mi idea es únicamente presentar sobre todo el ciclo mismo, puesto que Jaquiunde, la Academia de Ciencias, Artes y Letras, desarrolla desde hace ya tres años, en colaboración en gran medida con el Santelmo Museo, se presentó a un ciclo que se llama Erroncac, desafíos, con varias líneas y una de ellas son los desafíos sociales y económicos y uno de los desafíos sociales importantes que hay hoy en día es, sin duda, el de Internet, las redes sociales y en este caso, Enrique Cheburua ha diseñado un ciclo de conferencias para abordar este, desde una de las perspectivas, este enorme desafío que son Internet y las redes sociales y en concreto, pues uno de los aspectos psicológicos, se conoce muy bien porque lo ha investigado, ha publicado libros, en fin, artículos de todo tipo, ni voy a mencionar el currículum de Enrique porque entonces ya no habría tiempo para nada, absolutamente conozco de tu currículum, pero son unas 80 páginas, o sea, con lo cual, digamos, es más que un libro. Y digamos que, por lo tanto, el ciclo va a ser todos los miércoles, tienen ustedes el programa allí a la derecha, hoy el tema es adicción a las redes sociales, un reto para los jóvenes y adolescentes, Elena Matute, que también es académica de Jaqueundes, catedrática de psicología de la Universidad de Deusto, intervendrá el próximo miércoles sobre adicción, abuso o uso problemático de Internet, Manuel Biota hablará de investigación de los delitos relacionados con el ciberacoso, es el jefe de la sección central en tecnologías de la información de la ARCANSA, y por último cerrará el ciclo Mariano Cholis, catedrático de psicología de la Universidad de Valencia, hablará de la adicción al juego online en jóvenes y adolescentes. Bien, sin más, se trataba por mi parte de inaugurar, en realidad, en este año 2018, la primera actividad que San Telmo Museo y Jaqueundes desarrollan dentro del programa Erroncac, presentar el conjunto del ciclo, escuchar con gran placer a Enrique Chuburua y su brillante exposición, sin duda, y recomendarles a ustedes, por supuesto, que asistan a las demás sesiones del ciclo, en las cuales será él quien presenta a los conferenciantes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus amables palabras en la presentación de este ciclo. Quiero agradecer a Jaqueundes, a San Telmo Museo y a Donostia Cultura, en concreto, el hecho de que podamos estar, digamos, dando apertura a este ciclo, donde se van a analizar algunos problemas, como ha comentado Javier, en relación con el tema de Internet. Bueno, como ya he hecho en la presentación somera de quiénes son las personas y los temas que se van a abordar y figuran en el programa, voy a entrar ya, sin más dilación, en el tema que me va a ocupar en los próximos minutos y que luego podemos dialogar sobre los distintos temas. Bien, el tema que voy a abordar es relacionado con la adicción a las redes sociales, un reto para los jóvenes y adolescentes. Bueno, primero, de nada, antes de entrar directamente ya en materia, pues conviene que quería un poco desglosar este mismo título. Primero, la primera palabra que figura en el título es la de adicción. Bueno, este es un término controvertido, controvertido en lo que se refiere a las redes sociales. Es decir, no está del todo claro si las redes sociales crean adicción o crean, digamos, un abuso o un uso problemático, porque parece que el término adicción tradicionalmente se ha limitado a, digamos, a la dependencia de sustancias químicas que producen cambios en el cerebro, como en el caso del alcohol, la nicotina, la heroína, cocaína, etc. Y también se ha estudiado en algunas conductas concretas. Y hasta el momento, pues hay acuerdo, digamos, entre las organizaciones mundiales que llevan a cabo las clasificaciones psiquiátricas en lo que se refiere a la adicción al juego, al juego de apuestas, al juego con dinero de por medio, lo que se ha llamado la ludopatía, que ahora también tiene una versión de ludopatía online, de la que se hablará también aquí a lo largo de este ciclo. Y aquí se discute si en las redes sociales el término adicción es un tanto exagerado o no. Bien, no lo se lo voy a decir ahora, se lo diré un poquito más tarde, a medida que vaya desglosando realmente lo que quiero exponer. Segundo lugar, las redes sociales. Bueno, las redes sociales están en un candelero, no solo en adolescentes, también en adultos, digamos, han llegado, como se dice ahora, para quedarse. Constituyen una vía extraordinaria en cuanto a las posibilidades que ofrecen de comunicación. Siempre que nos acerquen a los que están lejos y no nos alejen de los que tenemos cerca. Dentro de esas características, la posibilidad de poder conectar de manera inmediata, de manera simultánea, entre distintas personas, el poder intercambiar imágenes, fotos, vídeos, palabras, expresiones, hasta emoticonos, bueno, pues eso no deja de ser, y todo ello de forma instantánea no deja de haber roto una serie de fronteras, hasta señalar que supone un hito muy importante en el ámbito de la comunicación, y por tanto es un elemento básicamente positivo. Otra cosa es que, como de tantas cosas, de cosas positivas se pueden hacer usos negativos, y de eso hablaré a continuación. Y luego, por último, quería centrarme en la tercera parte del título, que es lo referido a los jóvenes y adolescentes. No son los únicos usuarios de las redes sociales, porque lo somos también los adultos, pero, ¿qué particularidad tienen? Bueno, primero que nos encontramos ante una generación en que uno, además de ser nativos digitales, es uno de los sectores en donde ellos, de los pocos sectores, en donde ellos saben mucho más que sus padres, con lo cual realmente tiene un dominio de la situación especialmente importante. Pero es que luego son personas que están en un periodo de formación a nivel psicológico y a nivel psicobiológico. Quiero decir, nosotros calculamos que el cerebro, digamos, acaba por formarse aproximadamente entre los 20 y 25 años, consideramos que, digamos, el cerebro está maduro. Cuando nos encontramos con personas adolescentes que están en contacto con las redes sociales, que están tejiendo, digamos, sus redes de amigos, que están estableciendo ahí realmente sus contactos en un periodo en que están eligiendo sus relaciones de pareja, sus relaciones sociales, su futuro profesional y académico, por así decirlo, pues es una época de la vida especialmente importante y a la que hay que prestar una especial atención. Y desde ese punto de vista podemos decir que es un sector más vulnerable, vulnerable por estas características que estoy señalando. No todos son igualmente vulnerables, como luego comentaré, pero algunos sí, y por eso he querido centrar lo que va a venir a continuación en el ámbito de los jóvenes y adolescentes. Bueno, dos notas antes de entrar en el ámbito de las redes sociales sobre lo que es la adicción, para que luego podamos ver si nos podemos encontrar en algunos casos fenómenos de adicción. Bueno, la adicción denota la dependencia que una persona experimenta de una sustancia que tiene unas propiedades químicas determinadas que generan esa dependencia o de una conducta cuando hace un uso abusivo de ella e interfiere en la calidad de su vida cotidiana. En concreto, hay que establecer, y lo señalo ahí en la pantalla, lo que podrían ser los límites entre las aficiones y las conductas adictivas. O sea, entre las aficiones y las adicciones, porque hoy en día se habla también de adicción a la comida, adicción al sexo, adicción a las compras, por citar algunos ejemplos, y al margen del aspecto más o menos metafórico que puedan tener alguno de estos términos, entrañan realmente una realidad clínica en el sentido de que son motivo de consulta, de que empiezan a darse consultas con una cierta frecuencia en relación con estos temas. La adicción al juego, he puesto un ejemplo claro, que entre jóvenes y adolescentes adquiere el matiz especialmente del juego online o el juego a apuestas deportivas en concreto. ¿Cuáles son los límites para que podamos hablar de lo que es una afición y una adicción? Porque una afición es una alternativa que una persona toma en la vida respecto a una conducta que le produce una sensación placentera, mientras que cuando hablamos de una adicción estamos hablando de una patología de la libertad. Es decir, la persona pierde su libertad porque muestra una dependencia que excede, que supera su capacidad de control respecto a esa conducta. Hablamos de que una persona tiene una adicción respecto a una conducta concreta cuando tiene una pérdida de control sobre ella. Es decir, es incapaz de parar, no puede dosificar el tiempo, el dinero, las actividades que va a llevar porque, aunque lo intente, es incapaz de poder hacerlo. En el caso de una red social, pues si una persona está chateando un día laborable y se propone como límite hacerlo durante una hora por la noche, después de cenar, antes de acostarse, porque al día siguiente tiene que madrugar, pues se da cuenta de que le dan las tres de la madrugada y sigue realmente chateando o sigue navegando por la red en un momento determinado cuando al día siguiente, digo, tiene que hacer frente a sus responsabilidades laborales. Digamos que ha habido una pérdida de control. También cuando se establece una fuerte dependencia psicológica. Dependencia psicológica que se traduce muchas veces en el tipo de pensamientos que una persona tiene respecto a una conducta concreta. Es decir, un elemento muy importante cuando una persona tiene una adicción, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, no solamente es cuando está, digo, chateando, intercambiando mensajes, tuiteando o retuiteando un mensaje determinado, sino que cuando no hace ese tipo de conductas, porque está trabajando, porque está por la calle, porque se encuentra en una zona sin wifi donde no hay cobertura, sus pensamientos monotemáticos giran en torno a ese tipo de conducta, en lugar de prestar atención a los requerimientos del entorno. Me refiero de la conversación que está teniendo con sus amigos presenciales, me refiero, de disfrutar de la naturaleza, de disfrutar de una comida que pueda tener en ese momento, etc. Es decir, de ahí, cuando se crea esa dependencia psicológica, es otra de las características de las conductas adictivas. También cuando una persona va perdiendo paulatinamente interés por actividades que previamente le eran gratificantes. Es decir, normalmente las personas tenemos una serie de cosas que nos satisfacen, no solamente una, exclusivamente, sino tenemos una serie de cosas distintas. Pues bien, cuando una persona va dejando las cosas que antes le interesaban, por ejemplo, para encerrarse en su habitación y estar continuamente delante de su teléfono inteligente, para prestar atención exclusivamente a las redes sociales, incluso dejando la posibilidad de tener relaciones presenciales con quienes son sus amigos, para llevar a cabo ese tipo de actividad y deja de practicar deporte o deja de comer, por ejemplo, con los demás miembros de su familia en un momento determinado, pues ya denota que ahí es un factor, por lo menos es una luz roja de alarma que se enciende cuando se plantea esa situación. Y finalmente, quizás este es el aspecto más importante para determinar si una conducta tiene un carácter adictivo o tiene un carácter cuando menos problemático, es cuando interfiere de forma grave en la vida cotidiana. No es cuestión de la cantidad de tiempo que se esté delante de un ordenador. Pues claro, hoy en día, la mayor parte de las personas, pues nada más levantarnos, consultamos el móvil, ¿no?, para ver qué hora es, qué cosas tenemos durante el día, etcétera. Y cuando nos acostamos, pues probablemente antes de dormirnos, lo último que hacemos, a lo mejor es echar un vistazo al móvil, pues para ver si nos ha entrado un último mensaje, etcétera. Por lo tanto, no es cuestión de horas, sino de interferencia en la vida cotidiana. Es decir, que si yo soy capaz de poder tener, digamos, una relación con Internet y en concreto con las redes sociales, al mismo tiempo que atiendo, digamos, mis obligaciones escolares, al mismo tiempo que interactúo con mi familia, al mismo tiempo que interactúo no solo virtualmente, sino presencialmente con quienes son mis amigos, etcétera, entonces podemos decir que eso es un fenómeno normal. Pero claro, si se altera esa situación porque perdemos la capacidad de concentración en lo que estamos haciendo, porque estamos exclusivamente pendientes a nivel cognitivo, a nivel mental, de este tipo de fenómenos, entonces ya hay una interferencia en la vida cotidiana y esto es lo que es motivo de consulta. Otra cosa es, como luego veremos, la complicación que viene de que muchas de estas personas no reconocen realmente el problema que tienen y quienes consultan por ello no son ellos, sino son de sus padres o algunos profesores o personas que los conocen y que están preocupados realmente porque la persona ha pegado un cambio importante que está afectando a su funcionamiento cotidiano. Bueno, todas las conductas adictivas inicialmente empiezan por placer, empiezan porque son atractivas, pero cuando uno se hace adicto a algo, realmente ya no solo lo hace para pasárselo bien, sino para no pasárselo mal, porque si no está en contacto con el objeto o con la conducta de su adicción, la persona está con un nivel de desasosiego, de intranquilidad, etcétera, que le lleva a llevar a cabo esa conducta. Quizás lo pueden entender si hablamos de una sustancia muy conocida por todos, como va a ser el alcohol. Una persona que no tiene problemas con el alcohol, o sea, que hace un uso razonable del alcohol, lo hace porque disfruta con ello, disfruta por el sabor de la bebida, por la interacción social, porque lo asocia a un momento relajante, como puede ser una sobremesa, el estar con unos amigos, etcétera. Pero si una persona tiene ya una dependencia respecto al alcohol, se encuentra mal porque experimenta una serie de síntomas de desasosiego, temblores, etcétera, que le llevan a beber un poco compulsivamente para hacer frente a esa situación. Por tanto, algo parecido ocurre en esta situación. ¿Qué ocurre? Que en el caso de muchos adolescentes pueden ser conscientes de que ese tipo de dedicación que tienen es anómala, pero los efectos negativos, me refiero al fracaso escolar, la soledad en que pueden quedar cuando pierden el contacto con sus amigos presenciales, etcétera, todo eso se va a producir a medio o largo plazo. De forma inmediata lo que obtienen es una satisfacción y la inmediatez de la satisfacción se impone a los efectos que se producen a medio y largo plazo. Es el hecho también de que muchos adolescentes empiezan a fumar porque, bueno, que les diga a un adolescente que si siguen fumando a un ritmo de 20 cigarrillos diarios, que el riesgo de que puedan tener un problema, un cáncer de pulmón o que puedan tener un problema físico serio dentro de 15 años, pues muy largo me lo fiáis. Porque realmente lo que a él, digamos, en la mentalidad de una persona joven o adolescente opera es la inmediatez, digamos, de la satisfacción que obtiene con el objeto de su adicción. Los posibles efectos a largo plazo, pues le preocupan menos, por así decirlo. De ahí la dificultad de combatir, digamos, con éxito, me refiero, y de poder actuar terapéuticamente en este tipo de casos. Bueno, y luego realmente una característica muy importante que se produce en toda adicción es lo que llamamos el síndrome de abstinencia. Es decir, que la persona se encuentra mal cuando no puede estar, cuando no está en contacto con ese tipo de conducta. En el caso de las redes sociales, porque, digamos, se le ha olvidado el móvil en un sitio determinado, porque no hay wifi, porque no hay cobertura suficiente en el sitio donde se encuentra, y la persona empieza a experimentar un nivel de irritabilidad, una inquietud psicomotriz, un deterioro en su nivel de concentración o alteraciones del sueño, porque, en definitiva, la luminiscencia de las pantallas afecta a la regulación, digamos, a la regulación fisiológica del sueño y crea un sueño mucho más inestable, etc. Y también se produce un fenómeno de tolerancia, es decir, que necesita aumentar cada vez más el tiempo de exposición. Para encontrarse bien, para estar en un nivel de excitación deseado, necesita estar cada vez mayores cantidades de tiempo para conseguir esos efectos. Esto sería cuando estamos hablando propiamente de una adicción, insisto. Estas adicciones normalmente no vienen solas, sino que muchas veces están vinculadas a otro tipo de problemas psicológicos, como puede ser la depresión, como puede ser, digamos, una timidez excesiva, lo que llamamos una fobia social, en el sentido de que muchas personas delante de una pantalla se atreven, digamos, a expresar emociones, sentimientos, etc., que en el contacto cara a cara y con la interacción que tenemos con una persona cuando le miramos a la cara, pues no son capaces de hacerlo. Otros consumen drogas y otras personas existen también con ciertos trastornos de la personalidad. En concreto, en algunas redes sociales, sobre todo en temas cuando se utiliza el muro de Facebook o una persona está emitiendo distintos tipos de mensajes, pues hay personas con rasgos narcisistas o exhibicionistas donde están sacando a relucir, me refiero o bien datos de su intimidad o bien datos irrelevantes que los están colgando continuamente en un deseo de autoafirmarse y de buscar una identidad ante el resto de las personas o de conseguir un mayor número de seguidores o un mayor número de likes o de convertir el tema objeto de su interés en un trending topic, por así decirlo. Bueno, con esto quiero decir que cuando nos encontramos con una persona que tiene una adicción o que tiene un uso problemático de este tema, del tema que estamos comentando, lo que nos preocupa es también determinar si el problema de la adicción a una red social es, a veces, el humo que encubre, digamos, o que refleja un fuego subyacente y lo que tenemos que determinar es de dónde viene ese fuego, porque en muchas ocasiones, para que seamos efectivos en el tratamiento, tenemos que hacer frente a esa situación. Bueno, en definitiva, si hablamos ya, y termino con este apartado, si hablamos del punto de adicción y las redes sociales pueden crear adicción, pues es discutible. Las clasificaciones psiquiátricas no lo incluyen como tal, incluyen solamente al juego de apuestas, en lo que se refiere a conductas, aparte de las adicciones químicas, llamémoslo así. Pero a mí eso me preocupa poco. Lo que es cierto es que en algunas personas esto genera, como luego veremos, y tenemos datos recientes del Ministerio de Sanidad de este mismo año, del 2018, genera un uso problemático en un porcentaje significativo, relativamente pequeño, en relación con las personas que están utilizando las redes sociales, pero que les dificulta y les interfiere en su vida cotidiana. Y eso tiene que ser motivo no de alarmismo, sino de preocupación, porque parece que cuando se habla sino de este tema, hablamos de redes sociales, queremos demonizarlas. Y esto es un error, porque las redes sociales constituyen, como he dicho antes, un avance impresionante, digamos, desde el punto de vista tecnológico, en lo que supone la mejora de la comunicación humana. Otra cosa es que hay personas que, por esta serie de características que ahora comentaremos, pues hacen uso inadecuado de ello. Bueno, cuando nos encontramos entonces ante un sector vulnerable por razones de edad, como antes comentaba, como son los adolescentes, hay ciertos factores de riesgo que presentan en algunas personas. Quiero decir, la mayor parte de las personas, quiero decir que más del 90% de jóvenes y adolescentes utilizan las redes sociales. Y la mayoría de ellos, o sea, más del 80% de los adolescentes y jóvenes no tienen problemas. Problemas en el sentido que antes comentaba de una interferencia grave en su vida cotidiana. Por tanto, dejémosles en paz, dejémosles en paz, siempre que también salgan con sus amigos, hagan frente a sus responsabilidades, tengan una interacción familiar, etcétera. Pero hay algunas personas que sí presentan, luego veremos más o menos la cuantía de cómo podemos establecerlo, que presentan unos factores psicológicos de predisposición. Y para ello, influyen en ello ciertas variables de personalidad y luego algunos aspectos emocionales concretos del momento en que está atravesando ese adolescente o joven. Entre estas dimensiones de personalidad, pues se da más frecuentemente, o hay un mayor riesgo de abuso en aquellas personas que tienen una tendencia a buscar emociones fuertes, lo que llamamos otros buscadores de sensaciones, que buscan un nivel de excitación fuerte y realmente las redes sociales, en la medida en que presentan un nivel de inmediatez, de accesibilidad, digamos, permanente, etcétera, pues pueden encontrar realmente un fenómeno importante en este aspecto, unido a todos los fenómenos de viralidad y a todo lo que se cuece, digamos, en el ámbito de las redes. Las personas más impulsivas tienen también un mayor riesgo, porque tienen más dificultades para poder controlar el uso adecuado en cuanto a tiempo, en cuanto al tipo de mensajes que se emiten, porque ya no solo es cuestión de tiempo, sino de las cosas que se dicen. Dentro de las redes, etcétera, tiene un cierto control. Las personas que funcionan al golpe de impulso, pues pueden actuar de manera inmediata para dar salida a este tipo de temas. Otras veces influyen también aspectos como la autoestima baja. Hay personas que, digamos, que se tienen muy poco aprecio a sí mismos y, de alguna manera, intentan crear una imagen ficticia, una identidad ficticia en las redes, bien a nivel cognitivo o incluso a nivel de imagen, fingiendo una edad que no tienen, mandando unas fotos retocadas a través de filtros que no responden realmente a lo que son, pendientes de buscar imágenes o mensajes muy impactantes para conseguir un mayor número de seguidores, etcétera. Otras personas presentan una insatisfacción con la imagen corporal, como digo, por ejemplo, en el caso de los selfies, en el caso de las elfitis, digamos, no de los selfies, sino de las personas que abusan permanentemente de estas imágenes y están más pendientes de hacerse fotos que no de disfrutar del momento o de las personas o del lugar en que se encuentran. Y hay personas también que tienen un riesgo cuando tienen una intolerancia a los estímulos displacenteros. Me refiero que la vida está llena de momentos buenos y agradables, pero también tenemos momentos difíciles. Aquellas personas que tienen una intolerancia para hacer frente a los niveles de malestar en las relaciones familiares, sociales, de pareja, etcétera, pues tienen mayor riesgo de crear un mundo imaginario en este aspecto. Otras veces influyen factores de vulnerabilidad emocional. Por ejemplo, una persona que se encuentre que ya no es una cuestión de personalidad, sino que esté, por ejemplo, pasando un momento de una depresión, un momento de una ansiedad seria por distintas circunstancias, pues tiene más riesgo realmente de utilizar, en este caso las redes sociales, como una especie de autoterapia, o sea, de hacer frente a esa situación para, digamos, aliviarse del malestar emocional que tienen. O personas que tienen una pobreza de relaciones familiares o sociales. Quiero decir, en la medida en que una persona se siente solo, no digo que está solo, porque precisamente la soledad es un aspecto que hace mucho daño. Bueno, digo sobre todo la soledad impuesta, cuando uno no la desea. Entonces, muchas veces, ante esa soledad que una persona percibe, que se siente solo, puede llegar realmente a buscar estas imágenes o ufanarse del número de amigos agregados que tienen. Piensen un poco también, por cierto, en la propia perversión del lenguaje que existe en estos sectores. Quiero decir que, me refiero en los sectores, en las redes sociales, que en Facebook se hable de amigos agregados a personas que no son más que meros contactos, pues, hombre, no deja de ser una cosa sorprendente, que a eso se le llame amigo. Amigo, en principio, es una persona con la que compartimos una comunidad de sentimientos, de emociones, etcétera. El hecho de hablar de seguidores, digamos, en el caso de Twitter, pues, también nos encontramos con fenómenos casi de liderazgo, de personas que compiten por ver el número de seguidores, pero que luego a lo mejor se encuentran con la dificultad de que no tienen con quién salir un fin de semana o con quién compartir una alegría o compartir un momento delicado de tristeza con que se pueden encontrar en un momento determinado. No deja de ser todo esto un fenómeno paradójico y ese fenómeno de perversión del lenguaje, a base de, digamos, utilizarlo continuamente, pues, llega uno casi como a creérselo o a poder crear una identidad imaginaria, me refiero, en aquellas personas de riesgo, insisto, no en todas las personas. Bien, nos vamos a entrar ahora, dicho, por tanto, estas personas con estos perfiles de adolescentes y jóvenes tienen mayor riesgo, en igualdad de condiciones, de hacer un uso inadecuado, problemático o adictivo de las redes sociales, esas personas. Vamos a ver, si nos centramos ahora en lo que son las redes sociales, ¿por qué han tenido ese éxito, digamos, sin parangón? Yo creo recordar que leí hace poco en un informe de Movistar, no recuerdo si en este momento hay en el mundo 7.800 millones de terminales con tarjetas SIM que son más que el número de personas que hay en el planeta, que ahora creo que está en torno a unos 7.600 millones aproximadamente. Bueno, esto no quiere decir que cada uno tenga, uno, sino que hay muchas personas que tienen varios, pero esa introducción que se haya hecho, y en concreto, no tengo los datos exactos, pero España, después de Singapur o de algún país del suroeste asiático, como Corea del Sur, etc., pues es uno de los que tiene mayor número de terminales en el sentido de los teléfonos inteligentes, etc., que estamos comentando. Quiere decir que la introducción ha sido espectacular. Es verdad que no solo es por las redes sociales, estos teléfonos inteligentes permiten el todo en uno, ¿no? Quiero decir que permiten ser una cámara de fotos, ser música, hablar por teléfono, bueno, eso es lo de menos, casi. El utilizar mensajes, el tuitear, etc. Bueno, dentro de estas redes sociales y sus aplicaciones, pues se crean una variedad y un abanico muy amplio, como ya conocen bien en el caso de Facebook, Twitter, WhatsApp, que al margen de que sea una mensajería instantánea, pero en realidad funciona como red social, en el sentido de que es un grupo que está funcionando, Instagram o YouTube, en el ámbito más de las imágenes visuales, o Spotify para la música, o las posibilidades que nos ofrece Skype o FaceTime para comunicarnos con personas que, bueno, que están lejos, también pueden estar cerca, pero en fin, que están lejos y comunicarlos en tiempo real, viendo su imagen y escuchando su voz, o otras aplicaciones más orientadas al ligoteo, llamémoslo así, ¿no? Una especie como de McDonald's del sexo, como puede ser Tinder o algunas otras que se han creado específicamente en este ámbito. Me refiero que la amplitud de redes sociales y el grado de accesibilidad que hay sobre ellas es amplísimo. Para que tengan este éxito, ¿cuáles son las motivaciones? Porque, claro, uno tiene esta motivación, como le digo, de este uso masivo que se tiene de las redes sociales, ¿por qué? Porque responde a unas motivaciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues en primer lugar, y piensen que estamos hablando de adolescentes y jóvenes que son especialmente sensibles a estas motivaciones, un factor primero de visibilidad social. Digo, quien no está en estas redes sociales parece que no existe, por así decirlo. Pero el ser visible socialmente es algo muy importante en un adolescente, como lo es el adquirir una identidad ante el grupo social de pertenencia. Me refiero dentro de los grupos de WhatsApp o dentro de los contactos que esa persona tiene, establecer relación con sus amigos, donde quedan, etcétera, a través de estos programas, aunque digo que se utiliza ese término erróneamente de confundir los contactos con los amigos y conectarse no es comunicarse. La comunicación, la conversación, tiene otra implicación, lo que es la red presencial, que si esto se hace de manera complementaria no hay ninguna dificultad, pero si se hace de forma sustitutiva porque se han adquirido unos malos hábitos o porque no se tiene posibilidades de acceso a ello, pues sí constituyen un problema. En definitiva, por tanto, las motivaciones son muy adecuadas. ¿Qué ocurre? Que las redes, por tanto, no son ni buenas ni malas. La clave está en el uso que se haga de ellas. Pasa como con un coche. Un coche nos permite poder acceder a lugares a los que no podemos acceder habitualmente por medio del transporte público. Nos permite agilizar la vida, aunque ahora se está complicando con otras cosas, pero, en fin, nos permite una serie de ventajas. Pero, claro, si uno conduce a 200 por hora o está conduciendo bajo los efectos del alcohol o el utilizar el coche hace que esa persona incurra en unas conductas de sedentarismo en donde se olvide de lo que es el andar o el ejercicio físico, etcétera, entonces tiene unos efectos contraproducentes. Pero eso no es culpa del coche, es culpa del uso que hacemos de ello. Y esto creo que es común, digamos, a muchas tecnologías. Bueno, cuando hablamos de la frecuencia del uso problemático, los datos más recientes que ha publicado el Ministerio de Sanidad en el año 2018 y referidos a esa franja de edad de los 14-18 años, ha sugerido, porque se ha hecho a través de una metodología de una encuesta con un muestreo realmente amplio, que puede haber como un 18% de las personas que abusan de las redes sociales. ¿Qué es abusar operativamente? Pues tener ciertos problemas que interfieren en su vida cotidiana, en su vida académica, en su vida escolar, en su vida social, donde hay una cierta frecuencia o recurso a mentiras, donde se recurre frecuentemente a niveles de insultos, etcétera, y una minoría mucho más baja de un 2 o un 3% que podrían entrar propiamente en la categoría de adicción. Es decir, que responden a todos los criterios que comentaba antes de pérdida de control, de interferencia grave en la vida cotidiana, del síndrome de abstinencia, tolerancia, etcétera. Por tanto, se trata, digamos, de una epidemia silenciosa. Quiero decir, que está afectando a unos sectores que no son la mayoría de la población, pero que hay que prestar atención. ¿Por qué hay que prestar atención? Porque en los centros clínicos, cuando se detecta un problema, no es sincrónico con el momento en que se está produciendo. Habitualmente, necesita que ese problema esté pasando unos cuantos años para que realmente esas personas tomen conciencia de esta situación y acudan a un centro buscando ayuda. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Miren, cuando una persona tiene una adicción, el tipo de conducta de la adicción puede estar bien visto. Digo, el tipo de conducta. Es decir, estar conectado a una red social, beber alcohol, apostar en un momento determinado, bueno, eso puede estar bien visto, o por lo menos visto de una forma neutral, en un entorno social. El ejemplo del alcohol es paradigmático. Beber alcohol está bien visto en ciertos sectores sociales, pero ser alcohólico pues tiene una imagen realmente muy negativa. ¿Qué ocurre? Que entonces muchas personas lo que hacen es recurrir a negar su adicción, pensar, y utilizan distorsiones cognitivas, pensando en que son exageraciones de los demás, o en que yo lo dejaré cuando yo quiera, en que no es para tanto, etcétera. ¿Por qué? Porque está mal visto. Esto no ocurre en cambio y hay un reproche social. No ocurre en cambio si una persona está deprimida, pues habitualmente reconoce que se encuentra mal y lo que hace es buscar ayuda. En general, ya también hay excepciones. ¿Pero por qué? Porque no hay un reproche social sobre el hecho de que una persona presente realmente una depresión, etcétera. Entonces, nos encontramos ante una epidemia silenciosa que no genera un rechazo social porque la utiliza realmente todo el mundo y que los efectos todavía en los centros de tratamiento no adquieren un carácter epidémico como puede ser, por ejemplo, el consumo de otras drogas o el problema del juego, por ejemplo, patológico, que sí constituye ese problema. Pero podemos aventurar que con la regula de estos datos, dentro de unos años, nos vamos a encontrar con personas que van a tener, bueno, ya la están teniendo algunos de ellos y consultan por ello, pero que dentro de unos años esto se va a manifestar de una manera mucho más clara y más manifiesta cuando presenten esas dificultades. Bueno, ¿cuáles son, y ahora hablamos, de problemas? ¿Problemas globales que presentan estas personas? Bueno, pues uno de los problemas importantes, voy a señalar solamente tres desde mi punto de vista, uno es la multitarea. Quiero decir que a través de los teléfonos inteligentes hemos llegado a configurar lo que se podríamos llamar una especie de mente errante, es decir, personas que hacen dos o tres veces, dos o tres cosas simultáneamente, no sucesivamente, lo cual eso redunda en una pérdida de calidad de su capacidad de concentración. Al mismo tiempo, crean también unas conexiones cerebrales distintas de las nuestras, porque me sorprende cuando veo a gente joven, a mis hijos, etcétera, les veo que están interactuando y están haciendo varias cosas y yo soy incapaz de poder hacerlo, con lo cual, sin duda, ellos han desarrollado unas destrezas. Pero no olvidemos que es más fácil llevar a cabo varias estrellas simultáneamente cuando alguna de ellas al menos está automatizada. Quiero decir que yo puedo estar con un amigo mío, podemos estar charlando y estar caminando al mismo tiempo. Bueno, porque la tarea del caminar es una tarea que la tenemos automatizada o puede estar corriendo o puede estar dando un paseo, pero son temas automatizados. Pero si yo estoy, digamos, atento a una conversación y al mismo tiempo estoy escribiendo un WhatsApp que a otra persona que no tiene nada que ver con ello, lógicamente, la calidad de esa relación, sin entrar ya en cuestiones de falta de educación, etcétera, que ya son categorías morales más obvias, está afectando a esta situación. Entonces, para muchos hombres que una persona esté solamente leyendo, sin que al mismo tiempo escuche música o esté viendo un... esté bajándose un vídeo de YouTube, pues resulta sorprendente en algunos sectores jóvenes. Bueno, pues esa multitarea afecta realmente a la capacidad de concentración y no deja de ser un aspecto llamativo todo ese auge que está teniendo ahora por otros motivos todo lo que se denomina todas estas teorías del mindfulness y todos los métodos en un mindfulness donde lo que intentan es, digamos, prestar una atención plena a una tarea en un momento determinado, justamente en la época de la multitarea que es muy... que está muy facilitada por estos aparatos, digamos, del todo en uno, ¿no? Bueno, hay otro punto que quería señalar que me parece fundamental y este punto me parece fundamental como aspecto negativo dentro de las redes sociales en algunas personas que se ha llegado a una pérdida de la intimidad. Vamos a ver. Nosotros tenemos al menos tres esferas que me parecen especialmente importantes, todas las personas, tenemos tres esferas que funcionan como círculos concéntricos de radio cada vez menor. Tenemos una esfera pública, quiero decir, en mi esfera pública todo el mundo sabe que yo soy hombre, puede calcular la edad que tiene, la edad más o menos, la edad que tengo, entre los 30 y 40, ¿no? En fin, puede calcular esto, cuál es mi profesión, dónde vivo, porque son lugares, son situaciones públicas, por así decirlo. Tengo luego otra esfera privada que forma parte donde pueden entrar mis aficiones, ciertos intereses que yo pueda tener, digamos, a nivel político, religioso, de otra índole, que pueden conocerlo, digamos, un cierto sector de la población más reducido. Y, finalmente, hay una faceta que es el aspecto íntimo, que solamente tiene donde entra el ámbito de mis fantasías, mis expectativas, mis ilusiones, mis fracasos, ese sentido, a ese aspecto tengo acceso solo yo y aquellas personas en quienes yo quiero compartirlo, que habitualmente son las personas, hasta cierto punto, de mis personas más allegadas, el ámbito de mis amigos íntimos, mi pareja, mi familia, etcétera, ¿no? Y digo que hasta cierto punto, porque hay otras que pertenecen solo a la propia intimidad. Pues bien, esos tres sectores, mantener un sector íntimo, confiere una dignidad a la persona. En el ámbito de las redes sociales, todo esto, no solo en el ámbito de las redes sociales, también lo vemos en ciertos programas basura, de televisión, etcétera, también se han subvertido realmente estos factores. Pues bien, se ha llegado a, en algunos sectores de adolescentes, han llegado realmente a hacer muestras de exhibicionismo de su vida privada o de la vida privada de los demás a través de la emisión de fotos, ya no me refiero solamente a tipo sexual, que también, sino de comentarios de su intimidad, digamos, que pasan a dominio público sin distinguir, digamos, estos tres planos a los que estoy refiriéndome. Eso me parece realmente un fallo o un problema grave en algunas personas, sobre todo cuando la tecnología de Internet, pues a través del copia y pega, a través de las, de conductas a veces de venganza o de despecho que puedan tener algunas personas y que puedan hacer uso luego de esa información para redireccionarla a otro tipo de personas. Esto me parece un fenómeno grave al que hay que prestar una especial atención y donde requiere una labor educativa y preventiva para distinguir realmente esos planos. Y luego, por otra parte, quería también señalar que, como problema global, que las redes sociales se han convertido, en parte, en un vertedero de insultos o de intromisión en la vida ajena. Curiosamente, lo negativo, o sea, me refiero, y lo insultante, es mucho más contagioso que realmente lo positivo. Con lo cual, digo que, al margen de que muchísimas personas no hagan nada de este tipo de conductas, pero en algunas personas incluso se ha empezado a experimentar una cierta fatiga de las redes sociales cuando están viendo pues eso es vertedero de insultos o intromisión en la vida ajena que se puede estar llevando a cabo en redes sociales en fenómenos que se consideran muchas veces virales. Estos son algunos de los problemas y, además, como esto surge a golpe de impulso y, digo, mucho más en aquellas personas impulsivas, pues realmente plantea esta dificultad. Luego, puede haber también otros problemas ya más específicos que presentan en las redes sociales, concretamente, en el caso del WhatsApp, como el sistema de mensajería grupal, donde puede haber digamos, alteraciones en el ámbito de la comunicación. Quiero decir, es más fácil que surjan sobreentendidos o malentendidos cuando la comunicación es exclusivamente por vía de una red social. Es decir, fomentan mucho más lo que es la creación o el establecimiento de los vínculos débiles. Insisto, si esto no está, es decir, si yo, en lugar de quedar con un amigo, nos vamos con uno a casa para hablar entre nosotros, cuando tenemos posibilidades de poder interactuar, no deja de ser chocante. Y luego también existen ficciones que se ha creado la tecnología, por ejemplo, pues el valor de los mensajes de voz o de los emoticonos, de los emojis, eso está muy bien, pero un emoji no puede sustituir en ningún caso, desde el punto de vista comunicativo, a la importancia que tiene una sonrisa, un abrazo, un beso, el compartir, digamos, el mirar a los ojos de la persona con la que estoy interactuando, en ningún caso, por muy ingenioso que esto suponga, puede sustituir esas necesidades comunicativas de la persona que van más allá del mensaje, del contenido del mensaje y que tiene que ver realmente con, digamos, con la riqueza humana de lo que es la comunicación. Por eso, se puede a veces plantear el problema en algunos casos de que el WhatsApp nos acerca a quienes tenemos lejos, pero nos aleja de quienes tenemos cerca y eso no deja de ser un fenómeno contradictorio cuando se da. Bueno, ¿qué riesgos presentan las redes sociales? Aquí estoy hablando fundamentalmente de la adicción porque no me voy a meter en muchos sectores en los que pueden entrar y además que se van a hablar a lo largo de este curso. La adicción presenta además un problema complejo de tratar que les voy a explicar cuál es el problema técnico que tenemos para tratar este problema y es que cuando hay una adicción el objetivo, o sea, cuando una persona digamos, presenta ya no un uso problemático sino una adicción, el objetivo más adecuado es la abstinencia respecto al objeto de la adicción. Es el caso, por ejemplo, de una persona que presenta un nivel de alcoholismo, el objetivo que se establece con ella no es el beber menos, sino el dejar de beber. Me refiero en las personas que son alcohólicas, luego hay otras personas que no tienen ese grado de alcoholismo. En un fumador, por citar otro ejemplo que le resulte muy familiar, que esté fumando más de 20 cigarrillos diarios, el objetivo no es que fume tres cigarrillos diarios, el objetivo es que deje de fumar. ¿Por qué? Porque entrar en contacto con el objeto de su adicción dispara el circuito del placer, dispara la producción de ciertos neurotransmisores como la dopamina en el núcleo acúmbens y en todo lo que denominamos el circuito de la recompensa que está en torno al sistema límbico en el cerebro, en las personas que presentan una adicción. ¿Qué ocurre? Que aquí, lógicamente, la abstinencia no es posible. Aquí tenemos la dificultad de que a estas personas lo que hay que hacer es enseñarles a utilizar de una manera razonable lo que es el uso adecuado de las relaciones de las redes sociales y eso es complicado pero bueno es lo que pasa también con ciertas personas que presentan una adicción a la comida o una adicción a las compras donde por razones obvias el objetivo o una adicción al sexo donde el objetivo tampoco es la abstinencia de lo que se trata es de que lleguen a utilizar unas pautas de conducta que no sean problemáticas ni para ellos ni para las personas que estén a su alrededor pero este es un reto que tenemos en cuanto a la adicción luego hay otros problemas que no voy a solamente los menciono de pasada que es el acceso a contenidos inapropiados internet es una máquina extraordinariamente potente y hay personas pues que pueden recurrir a contenidos pornográficos violentos que pueden por ejemplo buscar incitaciones al suicidio compartir dietas en personas que tienen problemas por ejemplo de anorexia etcétera quiero decir y muchas cosas buenas pero estoy diciendo los posibles peligros que puede haber que esto no voy a entrar y que esto no tiene nada que ver con la adicción tiene que ver con el contenido de la herramienta existe también el riesgo de la falsificación de perfiles o la suplantación de la identidad muchas veces hay personas que fingen tener una edad que no tienen tener una profesión que no tienen incluso en los contactos de busca de pareja que ahora Facebook va a lanzar también una página que pueda competir con Mítico con algunas de estas parejas pues todos tienen unas características determinadas les gusta a todos la lectura les gustan las personas comprensivas les gustan las personas cariñosas en fin y no deja de ser chocante digo que si eso es así es fenomenal pero que da la sensación de que se presta en algunos casos a crear una suplantación de la identidad y luego existe el problema que se abordará en una sesión específicamente en este ciclo el problema del ciberacoso tanto a nivel escolar que ya muy conocido como muy conocido y muy preocupante por otra parte como a nivel sexual cosa que afecta digamos a adolescentes y afecta también a personas adultas bueno de esto hablaremos se hablará dentro de este ciclo y yo sigo con el ámbito de la adicción bueno ¿cuáles son los efectos psicológicos negativos de la adicción a las redes sociales o del uso problemático de las redes sociales fundamentalmente un peor rendimiento escolar niveles de depresión aislamiento social o soledad la creación de una identidad ficticia digo porque uno tiende a hacerse una imagen que no responde realmente a la realidad y la obsesión por conectarse a la red o sea por estar permanentemente conectado entonces esta situación digo que son efectos psicológicos negativos pero también se producen efectos físicos por ejemplo la tendencia al sedentarismo lo cual puede llevar pues a niveles de obesidad en algunas personas que abandonen por ejemplo pues toda práctica deportiva alteraciones en el sueño o por ejemplo niveles de accidentabilidad accidentabilidad bien porque están conduciendo y están al mismo tiempo escribiendo un whatsapp o porque van por la calle y cuando están cruzando el semáforo pues están al mismo tiempo viendo el viendo el móvil hay un riesgo en este caso de multitarea de no prestar atención digamos a dos aspectos que son incompatibles en ese momento que es importante luego se han incluso descrito a nivel digamos traumatológico algunas alteraciones pero en fin de artritis en los dedos o incluso de una sobrecarga cervical en personas que están continuamente mirando en personas que escriben a lo mejor más de 150 whatsapps como media al día o más etcétera entonces que puede producir una serie de alteraciones en ese aspecto bien entramos en la última parte ya de la de la exposición y quería referirme ahora digamos que podemos hacer ante esta situación claro estas personas hoy en día ya no hay fronteras no hay países porque la comunicación es inmediata con todo el mundo claro a mí de pequeño me decían que que no me fiasen a las personas desconocidas no hoy justamente el atractivo que tiene dentro de de gran parte de estas redes sociales es entrar en contacto con los desconocidos es verdad que eso no quiere decir que nosotros seamos mejor que nosotros también os decía que no nos fiásemos del hombre del saco y cuando hoy sabemos pues que otros problemas como el abuso sexual etcétera pues muchas veces no es responsable el hombre del saco sino está en un sector intrafamiliar o de personas vinculadas por distintas razones al menor o sea quiero decir que existen distintos aspectos pero que hacer entonces desde una perspectiva digamos preventiva o a tomar en consideración vamos a ver para hablar de un aspecto preventivo tenemos que señalar cuando hay señales de alarma porque ya hemos dicho que aún siendo muchas de las personas que tienen un riesgo la mayoría no tienen ese riesgo cuando podemos decir que hay señales de alarma bueno primero cuando hay unos tiempos de conexión anormalmente altos con incapacidad de parar pero esto es dicho de otra manera lo que antes señalaba de la pérdida de control cuando se utiliza el móvil en lugares inadecuados o a destiempo me refiero cuando son conductas incompatibles en que una persona pueda estar en un lugar público o pueda estar en una conversación familiar y al mismo tiempo por debajo de la mesa está whatsappeando casi a escondidas para que no le vean las personas que está ahí que está delante cuando hay una euforia incontrolada o sea una cosa es que una persona digamos esté contenta por unos mensajes que está recibiendo y otra cosa es cuando está en tensión cuando se excita viene el aspecto positivo de euforia incontrolada o en forma de irritabilidad y también cuando existen pensamientos continuos en la red cuando uno se está conectado a ella lo he dicho antes es decir cuando el mundo de esa persona entra ya en contacto con la red en general con las redes sociales pero muy en particular también puede ser con otros aspectos vinculados a internet y hay una obsesión por conectarse realmente a la red entonces si eso se da en un adolescente con descuido de las actividades normales que debe llevar un adolescente digamos donde normalmente pues como he dicho antes las personas no ponemos todos los huevos en la misma cesta sino que tenemos un tripo de por lo menos de actividades que nos satisfacen que puede ser digamos el ámbito escolar profesional el ámbito familiar y el ámbito digamos social de redes de amigos etcétera de parejas todo eso dentro de un sistema de valores a nivel ético que una persona pueda tener etcétera todo ello se puede si se altera en esta situación pues indica que hay una señal de alarma y que conviene realmente intervenir hay también cuando se dan situaciones de aislamiento familiar y social ya no me refiero en personas introvertidas sino en personas que previamente tenían una vida realmente mucho más comunicativa de forma presencial y de repente la interrumpen etcétera en aras de estar pendiente de este tipo de redes cuando hay una falta de rendimiento escolar laboral o hay mentiras en cuanto al tiempo de conexión o a la hora en que se ha acostado bueno la falta de rendimiento escolar o laboral puede ser por muchos motivos me estoy refiriendo cuando antes no existía y existe en un momento determinado cuando aparecen alteraciones del sueño lo he comentado antes estas personas están en un estado de vigilia permanente y entonces en un estado de duermevela en función de la situación en que se encuentran y cuando reducen sus actividades de ocio y de relaciones sociales bueno ¿qué estrategias podemos hablar a nivel preventivo? bueno va a depender mucho también de la edad de la persona que nos encontremos no es lo mismo a los adolescentes y a los jóvenes hoy claro debemos mimarlos y tratarlos de una manera especial bueno primero porque son una rara avis porque somos una sociedad digamos envejecida en donde digamos hay pocos niños y adolescentes en donde debemos cuidar especialmente los posibles riesgos a los que pueden estar sometidos que indudablemente son mucho más amplios en función de toda esta tecnología entonces limitar el tiempo de conexión al principio cuando más jóvenes son porque ahora no es lo mismo tener siete años que tener catorce el conectarse inicialmente en compañía revisar un poco los contenidos en los que esa persona navega en la red intentar mejorar su autoestima o por lo menos controlar que su autoestima sea razonable quiero decir que las personas somos conscientes de que hay cosas que nos gustan de nosotros mismos y otros nos gustan menos pero en definitiva de lo que se trata es de encontrar un punto de equilibrio en que nos aceptemos más o menos como somos si una persona su autoestima está muy deteriorada el riesgo de que pueda recurrir a estos aspectos es mayor el relacionarse en la vida real el dar un apoyo familiar acostumbrar a preservar lo que es la intimidad o sea distinguir lo que es una situación íntima privada pero eso tiene que ver con sus padres porque claro si sus padres no utilizan eso y también están whatsappeando cuando están en la comida delante de sus hijos hombre pues difícilmente pueden darle muchas lecciones acerca de lo que ellos tienen que hacer o que si ellos no preservan la intimidad me refiero a la intimidad familiar que no se trata de secreteos lo que se trata es de distinguir ese plano que confiere esa dignidad y luego de utilizar una dieta tecnológica digamos adaptada a la edad esto es muy difícil de precisar esta es una pregunta habitual que surge siempre en nuestros contextos y que nos consultan por ello bueno y a qué edad una persona puede digamos tener un teléfono a qué edad puede tener ya un teléfono inteligente a qué edad puede recurrir realmente a los videojuegos o a internet es muy difícil dar una respuesta a este problema y es muy difícil también establecer poner puertas al campo en general diríamos que desde el punto de vista de lo que son los teléfonos inteligentes que son como una arma muy potente digamos que lo razonable pues sería utilizarlo digamos comenzar a utilizarlo en torno a los 12-13 años ¿por qué digo esta edad? por supuesto esto no lo hace casi nadie pero yo digo en función de los argumentos que quiero realmente exponer piensen que uno de los regalos más típicos de la primera comunión que se hace ahora en torno a los 9 años pues es regalar un smartphone me parece que es dar una un claro y si se le regala digamos un Nokia de los antiguos que sirve para poner para enviar mensajes y para hacer llamadas telefónicas lo desprecian claro siempre con el argumento de que los demás utilizan que es el único de su grupo que no tiene el smartphone etcétera ¿por qué digo todos los 12 o 13 años? porque en principio y según un informe de la Asociación Americana de Pediatría también coincide en que a estas edades me refiero en torno a los 12-13 años es cuando una persona empieza poco a poco ya a despegarse de su familia empieza a tener ya digamos su grupo de amigos que tienen ya su grupo de WhatsApp que empieza a llevar actividades extraescolares me refiero de tipo deportivo de acudir a colonias etcétera entonces parece que hay ahí una justificación clara y que al mismo tiempo ya hay una madura madurez en principio porque la madurez hay personas que no maduran ni con muchos más años y otras que maduran de una forma temprana no se puede establecer esa rigidez jurídica decir a los 18 años pues una persona es mayor de edad aquí no podemos establecerlo pero sí parece que en principio se debería posponer el uso de esos teléfonos inteligentes a edades un poco más tardías como a estas que me estoy refiriendo por estos motivos y si se tiene antes entonces hay que llevar a cabo una digamos como una vigilancia o un control acerca de en qué está haciendo esa persona digamos en qué uso le está dando a ese tipo de situación porque puede ser pasto de que o bien utilice contenidos inapropiados de que pueda ser objeto de un tema de acoso como víctima o como agresor etcétera y creo que eso pues realmente hay que prestarle un nivel de atención bueno esto me parecería que serían los aspectos preventivos debo decir que estos fenómenos también afectan a los adultos de eso no he hablado ni porque no es el tema de mi intervención y claro pero quería simplemente pues señalar o terminar mi intervención digamos en estas ideas básicas o importantes que para mí por lo menos que constituyen para mí esta situación es que lo bueno de la tecnología en el caso de los adultos es que te puedes ir a cualquier lugar del mundo y seguir trabajando lo cual es una ventaja inmensa pero claro lo malo es que donde quiera que estés tendrás que seguir trabajando porque estás localizado porque te pueden estar llamando a cualquier momento y ya no es una excusa el que en ese momento estés de viaje por así decirlo en definitiva y concluyo con otra idea que he expuesto anteriormente de que la tecnología lo que nos permite es digamos es una máquina muy potente que nos la tecnología me refiero en este caso digital es una tecnología muy potente que nos ofrece unas inmensas posibilidades digamos para comunicarnos para ampliar nuestro circuito de relación pero que hay que utilizarla realmente pues de una manera sensata sin que nos desborde y prestando atención especialmente a las personas más vulnerables como pueden ser digamos los jóvenes y adolescentes es que recasco a todos es que recascó Enrique excelente como siempre es el turno del diálogo y si hay de inmediato personas que quieren intervenir ahí hay una muchas gracias gracias por el lenguaje muy comprensible mi pregunta será sobre la intervención de madres y padres nuestros adolescentes y adolescentas tienen la característica de que no les gusta nada que nos metamos en sus cosas eso está bien porque para eso son adolescentes y se están liberando entonces si yo tuviera la impresión de que puede haber un deslizamiento hacia un cierto abuso ¿qué hago para que no sea contraproducente? Muchos de los adolescentes son personas muy celosas de su de su intimidad y por tanto ven que si sus padres intervienen en ese momento lo consideran casi como una especie de intromisión realmente en lo que es su vida privada que ella empieza a adquirir digamos como un peso propio en relación con la época de la infancia que han dejado atrás mire primero si hay un nivel de comunicación adecuado entre padres con los hijos cuando ya son niños cuando son niños cuando son todavía niños quiero decir pues probablemente el cambio cuando sean adolescentes va a ser menor indudablemente en el campo de la adolescencia hay unos fenómenos biológicos asociados al desarrollo de la pubertad etcétera que produce una serie de cambios pero si ha habido una comunicación anterior me refiero a la infancia probablemente ese corte va a ser menor y se va a vivir con menor grado de intromisión en general pero en cualquier caso si los padres no son los interlocutores válidos porque lo rechazan realmente los adolescentes pues en todo y se sospecha que hay algún tipo de problema pues lo recomendable sería intentar buscar algún otro tipo de interlocutor ajeno a los padres como pueden ser por ejemplo pues los hermanos mayores si es que tiene por ejemplo hermanos mayores o primos o un profesor de confianza en el colegio o un amigo de confianza siempre que el amigo no tenga ese nivel de complicación es decir que los padres podrían realmente intentar ayudar a esa persona digamos de una manera indirecta en el caso de que rechace realmente la posibilidad de que se dé ese tipo de situación lo que se trata es de ver en cada caso cuál es la posible vía realmente de acercamiento porque algo que es importante y lo he dicho antes y encaja con esto que acabas de comentar es que por desgracia cuando recibimos consultas y nos escriben e-mails en relación contándonos problemas de adolescentes que están encerrados en su habitación o que están volcados exclusivamente por ejemplo los videojuegos en fin ya se hablará en el ciclo de ese tema y yo no lo he tocado aposta cuando se está hablando que se dedican exclusivamente en ese ámbito hombre pues indudablemente ahí hay un problema pero lo inmediato que se les dice que es pues que venga la persona interesada y que me lo cuente para que yo vea qué tipo de problema hay y que realmente le pueda ayudar de una manera individualizada si eso no es posible porque basta que hay una sugerencia del padre para que lo rechace automáticamente el hijo entonces se trata de buscar este tipo de vías me refiero de vías indirectas de personas con ascendiente sobre el adolescente para ver si realmente se puede actuar o esperar a un momento oportuno en donde realmente esté no digo ya como una pérdida en dulce pero al menos que esté en un grado de mayor accesibilidad ¿alguna cuestión más? sí allí allí buenas tardes yo trabajo en un centro educativo y en los descansos entre clase y clase muchas veces lo que veo es a los alumnos jugando en juegos en red antes quizás bueno también son los cinco minutos no son el recreo o también incluso a veces antes quizás el medio de socializar era el balón o no sé o el juguete de moda en ese momento y hoy en día utilizan el móvil para esa socialización para ser iguales lo que pasa que yo más allá de este hecho objetivo me preguntaba cómo los adultos utilizamos la tecnología qué ejemplo les estamos dando para que luego ellos la saquen como excusa en cualquier situación sea un niño pequeño para que se calle para que coma el yogur hay que ponerle adelante un smartphone unos dibujos animados o hay que reglarle no sé qué tablet pues al final estamos creando una serie de hábitos y de consumos que es difícil cuando llegan a la adolescencia de cambiar era simplemente aportar esa pequeña reflexión gracias parece muy interesante la sugerencia yo he señalado que desde el punto de vista del modelado cuando hablaba antes de los padres el valor del ejemplo de los padres es fundamental pero claro no se hace con palabras es que si yo no le puedo enseñar a un niño digamos a que no le pegue a su hermano pegándole una bofetada porque digamos lo que está aprendiendo es que el valor de la bofetada más fuerte es la que tiene o del más poderoso es el que tiene más peso no el hecho de que el pegar sea algo que pueda ser negativo claro si se utiliza muchas veces la tableta o el smartphone para que los padres estén tranquilos y el niño no dé guerra por así decirlo cuando están ellos hablando cuando están viendo la televisión o están en contacto con sus amigos claro le estamos utilizando luego es muy difícil digamos poner freno a ese tipo de situación claro en la medida de lo posible de lo que se trataría es de evitar un uso bastardo por así decirlo de la tecnología para conseguir otro tipo de objetivos que es no solo que el niño esté entretenido sino que el niño no nos moleste ni quede guerra porque si conseguimos otro tipo también de entretenimientos me refiero que puede ser una ocasión el ver un vídeo que sea interesante etcétera el que se dedique también a actividades presenciales de tipo lúdico me refiero tanto de tipo interactivo como de tipo como de tipo más interior como puede ser la lectura etcétera bueno pues o escuchar música pues hombre realmente el abanico es más amplio y entonces las posibilidades de que esa persona digamos se sobresature y adquiera ya unas tasas de consumo de tecnología muy alta pues son menores entonces por eso la prevención en este sentido no puede empezar o no debería empezar realmente en el ámbito de la adolescencia tiene que empezar realmente desde mucho antes y de saber qué uso se puede hacer adecuado de todo ello en definitiva de encontrar ese punto de equilibrio de no utilizarlo con objetivos bastardos por así decirlo sino utilizarlo realmente como que los niños vayan aprendiendo que es una forma digamos de aprendizaje de distracción de crear como digo nuevas conexiones cerebrales de mejorar su memoria de trabajo su rapidez de reflejos intelectuales que es decir que tiene muchos aspectos como digo muy positivos pero claro si lo que se utiliza es para como adormecedor de su conducta para que no moleste el problema es otro entonces hay que encontrar realmente ese punto de equilibrio que soy consciente de que no siempre es fácil Sí, adelante Sí, Enrique lo que yo quiero darte las gracias por la magnífica ponencia yo creo que hay una pregunta que tenemos la mayoría de los padres que es difícil de responder ahí está todo y es cuando hablamos de tiempos no sé si tienes algún cuando hablamos de tiempo de tiempo real que un adolescente debería estar diariamente o puede estar diariamente conectado a lo malo es que antes era cuánta tele veíamos ya la gente joven ya no ve teles lo ve en el ordenador o lo ve en el smartphone entonces que dices cuánto no sé si tenéis algún tipo de estadística que pues siempre haya salido del tiempo máximo por decirlo alguna manera que un adolescente de 12 años o de 14 años debería utilizar o estaría normal que utilizara y donde a partir de qué momento dices nos hemos ido de ahora también la pregunta gracias por la pregunta y por el comentario sobre la conferencia la pregunta también me parece muy importante y ha habido varios estudios también ha habido varios estudios que se han hecho sobre ese tema ahora se hacen menos en esa línea y se insiste más que en el factor tiempo en el factor como digo de interferencia en la vida cotidiana en el cambio de costumbres al que antes me refería ¿por qué? porque a veces es difícil determinar claro cuando estamos hablando de cuánto tiempo tiene que estar delante del ordenador nos referimos cuando ese tiempo no tiene que ver con las tareas escolares cuando no tiene que ver con ese tema hombre antes se comentaba que una persona en principio digamos un adolescente no debería haber más de digamos una hora hora y media diaria y a lo mejor dos horas o dos horas y media los fines de semana eso se ha dicho en algunos estudios y han puesto de relieve yo hoy lo que pondría más hincapié o sea además de esa cuestión porque es muy difícil decirle a él saber si está utilizando realmente el ordenador por ejemplo para ver una película porque no le interesa el programa de televisión que están viendo sus padres en la en el delante de la pantalla y le interesa o el partido de fútbol que estén viendo y le interesa otra cuestión distinta es difícil determinar si si la persona tiene capacidad para mí lo importante que es que los días laborables sea capaz de poner un límite de horario pero un límite de horario no tanto en el número de horas sino en que pues a las 10 de la noche se ha terminado bueno o a las 10 y media a la hora que se estipule razonable se ha terminado digamos de ver de estar en contacto con esto para facilitar realmente el tema del sueño el garantizar que en la medida de lo posible el tipo de contenidos no sean contenidos problemáticos porque claro y eso ya no es solamente cuestión de tiempo sino que estamos viendo qué hace durante ese periodo de tiempo el intentar ver que ese tipo de ocio de tiempo que dedica a eso sea compatible con que lleve a cabo otro tipo de actividades que sea desde jugar al ajedrez desde leer desde hablar por teléfono con sus amigos desde hacer deporte hacer una excursión o sea si vemos que ese mundo se va cerrando y se va focalizando exclusivamente en ese tema hablamos de un problema entonces a mí la impresión que me da es que más que las horas más allá de lo razonable parece que podemos aflojar un poco la mano me refiero el fin de semana y limitarlo más entre semana digo que en algún estudio que ha aparecido esas cifras de entorno a una hora al margen de otro tipo de actividades y dos horas los fines de semana es uno de los términos que se ha utilizado pero yo no lo focalizaría solamente en eso ahora siempre es un elemento de referencia a tomar en cuenta ¿Quién más? yo por mi parte sí tenía y seguro que ustedes tienen más cuestiones pero una cuestión a plantearte en otras adicciones pues a sustancia sobre todo se generan efectos consecuencias sobre el entorno el entorno por ejemplo la familia el entorno familiar el entorno de la persona adicta y quería preguntarte si esto se ha estudiado en este tipo de nueva adicción ¿no? el efecto que pudiera tener la adicción a las redes sociales está estudiado si hay datos y en concreto vamos me interesaría en particular puesto que estás centrado en adolescentes y en y en jóvenes la incidencia que pudiera tener una persona adicta con sus hermanos pero no tanto los mayores sino los menores o sea digamos el efecto de aprendizaje de llamadas si se le puede llamar así ¿no? que yo creo que es un tema importante y si si eso supongo que estará investigándose pero si puedes aportar algo al respecto Bueno pues en realidad no disponemos de muchos datos en este momento sobre esas dos cuestiones lo que se ha estudiado ha sido por ejemplo por citar pero es una analogía aparte de las sustancias químicas donde sí está muy claramente estudiado en el tema del alcohol por ejemplo ¿no? por citar un ejemplo se ha estudiado en el ámbito del juego o sea en el tema de la biopatía y de la adicción al juego si se han visto realmente los efectos que eso va produciendo sobre terceras personas con lo cual cuando se habla del número de afectados claro no se habla solamente del afectado como persona sino del grupo que está produciendo a nivel de por ejemplo de incidencia en relaciones de pareja en relaciones con los hijos en el tema de consecuencias de ser de tener acreedores porque digamos obtienen os jablean dinero a personas distintas para conseguir su objetivo y claro todo eso si no pueden devolverlo pues lógicamente tiene un efecto sobre todo a la familia ¿no? entonces en el ámbito de las redes sociales que yo sepa digamos no se ha estudiado o no tengo o yo no tengo datos concretos para poder responder a esta cuestión pero me parece muy interesante porque este es un motivo realmente de mucha preocupación fundamentalmente para los padres porque estamos hablando de que la mayor parte de los adolescentes viven me refiero con sus padres o con su padre o con su madre en fin dependiendo un poco de la estructura familiar que tenga y ese nivel de inquietud está afectando a otros niveles de comunicación porque a ver si la comunicación se convierte monotemáticamente en no te encierres en la habitación no estés en el ordenador te voy a quitar el móvil claro eso crea una tensión una tensión familiar que es insoportable ¿no? y de incomunicación e incluso de agresión que puede llegar hasta esos niveles el efecto de modelado o sea lo que es llamado efecto llamada que sería el efecto de modelado es muy importante claro en el caso de los hermanos mayores sobre los menores especialmente ¿por qué? porque los hermanos mayores tienen un ascendiente en general sobre los menores los menores pues un poco los admiran siguen un poco sus pautas claro si el hermano mayor está abusando de ese tipo de situación las propias herramientas que tienen los padres para poder intentar frenar o diversificar digamos el tiempo de ocio es más complicado porque dices bueno si este está haciendo lo mismo que yo y es mayor ¿yo por qué no voy a hacerlo? ¿no? entonces como digo la repercusión encascada sobre todo la red familiar creo que es importante no tengo datos para poder realmente precisar el alcance y por eso realmente requiere que en muchos de estos casos haya que hacer una intervención a nivel familiar porque claro en ocasiones que ocurre que si la comunicación está rota enlazamos con la primera pregunta que hacía este compañero que nos decía claro y si el padre no tiene ningún tipo de ascendiente sobre el hijo para poder plantearle porque no le presta ninguna atención claro entonces todo eso crea una atmósfera complicada y bueno pues el reto es intentar mejorar esa situación a nivel familiar muy clara y de veras de aprendizaje me gustaría preguntarte si se han hecho estudios que comparen las niñas y los niños en relación al uso y al mal uso y al buen uso de estos medios si es interesante pues están variando mucho los estudios y en el ámbito de las edades en general en todo lo que se refiere al ámbito de las adicciones hay un predominio mayor de varones que de mujeres en general en todas las adicciones me refiero en las adicciones químicas y en las adicciones por ejemplo en el ámbito del juego como conducta pues también es otro fenómeno que está ahí presente así como luego hay otros problemas pues vinculados a la depresión a los trastornos de la ansiedad que son más frecuentes en mujeres en el ámbito de estos trastornos han afectado más a hombres hoy en día en la medida en que muchos de la socialización es muy similar entre niños y niñas en este aspecto pues realmente probablemente estas diferencias no van a ser las mismas que las que se han encontrado por ejemplo en problemas como relacionados con la logopatía o en problemas como relacionados con el alcoholismo entonces dentro de las tasas de prevalencia la tecnología ha suscitado un mayor interés en general pero todo esto hay que tomarlo también con reservas en los niños que en las niñas digo en general y entonces el abuso de este tipo de situaciones por lo menos de los casos he dicho que todavía lo que están llegando a centros pongamos por caso como centros que están dedicados al tratamiento de adicciones como proyecto hombre o por ejemplo en Guipúzcoa en el caso de la logopatía que se han extendido al tratamiento de adicciones sociales como el quinchada salud en rentería que atiende a todo el grupo de Guipúzcoa la demanda y que ya empiezan a atender algunos casos de adicciones a redes sociales sigue siendo superior en el caso de los hombres que las mujeres la ratio más o menos digo la ratio pues puede estar en torno a 6 a 4 o 7 a 3 aproximadamente en estos momentos que es inferior a la que se ve por ejemplo en el ámbito de la logopatía donde puede ser de 9 a 1 o de 8 a 2 en cuanto a la demanda otra cosa es que luego haya personas que no busquen o sea eso es un dato que nos permite obtener una prevalencia a partir de los centros de tratamiento otra cosa es que luego puede haber una bolsa oculta de personas que no acudan realmente a esos centros de tratamiento entonces en realidad la tecnología por ejemplo y si ahora hablamos de problemas en relación con el ciberacoso pues son más agentes de ciberacoso los varones que las niñas en concreto como agentes como perpetradores del ciberacoso si hablamos del tema de la adicción propiamente a las redes sociales de estar a ciertos contenidos pues puede haber algunos aspectos por ejemplo el recurso a los contenidos pornográficos o violentos es claramente superior en los niños que en las niñas en cambio hay ciertas conductas que se han observado que son más frecuentes en las niñas que en los niños como por ejemplo el digamos el intercambio de información acerca de dietas digamos para adelgazar para perder peso para perder peso sin pasar hambre ¿no? utilizando la red bueno pues eso ha sido más frecuente en el caso de niñas que de niños aspectos como por ejemplo búsqueda de información en relación con el suicidio o sea con ideación suicida o con buscar método de suicidio ha sido algo más este por fortuna este es mucho menos frecuente que las que el resto de las consultas pero ha sido algo más frecuente en niñas que en niños o sea no tenemos todavía un perfil probablemente porque está asociado a fenómenos como la depresión que es más frecuente en niñas que en me refiero en adolescentes niñas que en adolescentes varones y probablemente está asociado a esta situación pero creo que sería muy interesante profundizar más en esta perspectiva de género porque los datos están cambiando continuamente porque digamos las mujeres están adoptando otro tipo de conductas pues que antes esa diferencia digamos de géneros de en cuanto a aficiones en cuanto a intereses pues está cambiando porque realmente se están unificando muchos muchos de los criterios y en todo caso habrá que estudiarlo realmente más a fondo pero estas son estas pinceladas son las que recojo las que te estoy transmitiendo las que recojo de los estudios que he revisado yo sobre ese tema la demanda en general globalmente mayor de varones que de mujeres la demanda a nivel de tratamiento o de padres que recurren que buscan realmente ayuda en relación con este tema hasta ahí es donde lo que puedo comentar sí adelante hola a nivel ya una vez que se ha creado el problema a nivel terapéutico en otras adicciones o alcoholismo y demás se sube utilizar mucho la terapia de grupo ¿no? de compartir has nombrado el mindfulness que a mí me parece muy interesante y ¿qué otras técnicas o cómo lo ves? ya bueno todavía en este campo no tenemos lo que llamamos los tratamientos basados en la evidencia o basado en las pruebas como puede existir en otras adicciones bueno porque tenemos un historial mayor o sea en el ámbito del trastorno del juego o sea de la ludopatía o en el ámbito del ejemplo que has puesto del alcoholismo o del tratamiento de la adicción a la cocaína o a la heroína etcétera tenemos una información y hay unos protocolos y unas guías de tratamiento del Ministerio de Sanidad del National Mental Health etcétera bueno por lo que se refiere al tema de las adicciones a las redes sociales no existen esos protocolos entre otras cosas porque según digamos el DSM-5 que es la clasificación internacional de la asociación psiquiátrica americana no incluye la adicción a las redes sociales como un trastorno solamente lo incluye dentro de las esto de las adicciones a conductas he dicho antes a la ludopatía y como objeto de estudio se habla de la adicción a los videojuegos adicción a los videojuegos online en concreto entonces ahora que va a salir la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud que parece que va a salir este mes en concreto la versión undécima de la que va a ser actual parece que va a incluir esta adicción a los videojuegos como problema ¿qué ocurre? que si no se reconoce eso como un trastorno bueno pues porque no se quiere psicopatologizar a lo mejor la vida cotidiana pues entonces es más difícil que existan digamos estudios o investigaciones clínicas controladas con muestras amplias para poder establecer protocolos o guías de tratamiento pero en líneas generales tratando de responder un poco a lo que me estás planteando hasta donde te puedo contestar los tratamientos más efectivos son aquellos que son comunes al resto de las adicciones en definitiva por una parte los tratamientos grupales son efectivos pero siempre que se preste atención también específicamente a las necesidades específicas de cada persona porque es recordante es que hoy en día cuando hablamos de adicciones hablamos más bien de lo que llamamos los trastornos duales quiere decir que la adicción está asociada a otro problema psicopatológico como puede ser la depresión como puede ser por ejemplo un trastorno de ansiedad un trastorno de personalidad etcétera entonces claro si queremos utilizar digamos un protocolo y acomodar a todas las personas ese protocolo pues probablemente tiene menos éxito lo que hay que determinar en definitiva es cuál es el perfil clínico que presenta esa persona para tratar de ayudarla específicamente entonces el tratamiento grupal en la medida en que contribuye a eliminar pues muchas barreras no puede decir ante el resto del grupo yo no sé lo que tú no sabes lo que yo siento porque ellos están pasando por lo mismo tiene una gran utilidad como se ha visto en el ámbito del alcoholismo pues bien en este caso me parece que puede ser interesante entonces técnicas que se están ensayando pues son técnicas de control de estímulos técnicas de búsqueda de otras actividades gratificantes offline por así decirlo de búsqueda de reparto de actividades gratificantes de distinta índole detección de si existen otros problemas de comunicación me refiero a nivel de ansiedad social por ejemplo en personas que tienen dificultades para relacionarse cara a cara con otras personas o dificultades de insatisfacción con la imagen corporal como antes comentaba entonces de lo que se trata es de hacer frente por así decirlo a esos problemas en definitiva búsqueda control de estímulos para determinar una dieta horaria por así decirlo en dedicación a este tipo de actividades búsqueda de otras actividades gratificantes porque en definitiva si eso es lo que nos da una satisfacción las personas aspiramos bueno pues a ser digamos ese término que ahora está tan en boga razonablemente felices o tener un cierto bienestar emocional por utilizar una palabra menos redundante a tener un cierto bienestar emocional si lo estamos encontrando solo con las redes y realmente dejamos de lado pues experimentamos como una especie de sequía si queremos que esa conducta se mantenga a largo plazo porque el gran reto de las adicciones es justamente el que se convierta el que se perdure en el tiempo por así decirlo pues tenemos que buscar otras fuentes alternativas no problemáticas y esto que en general es el tratamiento de todas las las adicciones el tratamiento más consolidado por así decirlo de todas las adicciones pues se está ensayando ahora un motivo de estudio muy importante en este momento es lo que llamamos la entrevista motivacional es decir el gran reto es que si una persona acude ponerle un programa de tratamiento aunque no tengamos todavía estas pruebas basadas en evidencia como en el caso de otras adicciones es relativamente sencillo bueno relativamente y se pueden obtener unas tasas de éxito altas el problema es de cómo hacer que esa persona venga a la consulta y se mantenga porque si viene y se mantiene las posibilidades de éxito son razonablemente altas el problema es cómo atraerlos porque a veces los padres no son interlocutores válidos porque ellos niegan el problema y recuerden ese aspecto que he señalado que es muy importante se niega el problema cuando hay un rechazo social hacia ese problema decir de alguien que puede una adicción aunque no manejemos el término adicción digamos que tiene un descontrol por utilizar eufemismos o un uso problemático abusivo realmente de este tema es reconocer que hay un problema y un adolescente eso le puede poner un poco en guardia entonces están enseñando técnicas que se denominan entrevista motivacional el cómo a través de lo que antes comentaba la primera persona que ha intervenido cómo a través de otras personas vinculadas a la familia de esta persona o de su red social puedan realmente ejercer una influencia para atraer a esa persona al tratamiento hacerle consciente de que tiene un problema de que no lo puede resolver por sí mismo y de que resolverlo le va a traer más ventajas y beneficios que mantenerse en la situación actual esas son un poco las estrategias que están en este momento en liza digamos en este tema ¿quién más se anima? Bueno pues muchísimas gracias Enrique y el próximo miércoles en la siguiente conferencia efectivamente gracias